Nos encontramos en la ciudad deportiva Santa María. Hoy empieza el primer entrenamiento de la pretemporada 2014. La parte más desagradable para ellos porque es mucho volumen, mucho trabajo y mucha carga física. Pero bueno, igual que es dura es igual de necesaria. Ellos lo saben, lo entienden y vienen con ilusión y con ganas para realizarla lo mejor posible. ¿Y para esta liga cuáles son los objetivos marcados? Bueno, pues los objetivos en un principio mantener la categoría. Somos equipo joven, equipo que hemos estado pasando unos años complicados. Y el objetivo no deja de ser ese. Pero queremos también crecer como grupo, crecer como equipo y consolidarnos un poquito. Si podemos quedar el 10 mejor que el 12, pero el objetivo es ese. Mantener categoría y quedar lo más arriba posible. ¿Tienen nuevos fichajes para esta temporada? Bueno, tenemos a Javier Gil en portería. Tenemos a Dani Abril, que viene de la Andorra. Recuperamos a Alberto López, que por enfermedad el año pasado no pudo estar. Vienen, suben cuatro juveniles y algún chico que tenemos más a prueba. Entonces esas son las novedades un poquito, pero el 90% del grupo se mantiene. ¿Y de cara a los equipos rivales, cómo lo ve? Bueno, hay equipos que se están reforzando muy mucho. Cariñena, Calamocha. Luego hay otros que ya tenían un potencial importante y que contarán como son Almunia. Y hay equipos descendidos de tercera división. El Brea, que también estará ahí. Calatayud podrá estar. Y bueno, siempre hay cinco o seis equipos que son los que se van a jugar la liga. Y nosotros, pues bueno, intentar meterlos ahí en el grupo del medio y no pasar los apuros que hemos pasado estos años atrás. Bueno, pues esperamos que mejore este año la situación, que vayan a por todas y feliz temporada. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Estamos ahora con Alejandro Portolés. Es el capitán del equipo. Alejandro, ¿cómo se presenta la temporada? Hola, muy buenas. Bien, la verdad que otro año más aquí. Y como veis, pues estamos todo gente de la casa, como los años anteriores. Y nada, como siempre, pues misma dinámica y a luchar y a conseguir el objetivo. Y tú, como capitán de este equipo, ¿qué objetivos tienes para este año? Bueno, pues como ha dicho antes también el entrenador, el objetivo es seguir creciendo como equipo. Porque somos todo gente de la casa, gente de la zona. Y nada, el objetivo es que año a año, pues vayamos cada uno mejorando individualmente, colectivamente. Y que luego se vea reflejado en la clasificación. ¿Y de cara a los rivales este año, cómo lo ves? Pues el grupo, estamos en el mismo grupo. Los rivales, por lo que vemos, se van reforzando. Pero bueno, esta categoría es muy competida. Cada partido es un mundo, entonces puede pasar cualquier cosa. Entonces nosotros, si luchamos y lo vamos haciendo como años anteriores, pues yo creo que podremos hacer algo. Y tú, como veterano, aquí, ¿qué es lo que opinas de los nuevos fichajes? Bueno, pues nuevos fichajes, las incorporaciones son del juvenil. Que el año pasado ya contamos con ellos, por falta de efectivos en la plantilla. Y luego de los demás, pues nada, están a prueba. Algunos están a prueba, otros que faltan por el tema de verano, de las vacaciones. Y nada, pues recibirlos con los brazos abiertos y que cuajen, como todos. Bueno, pues muchísima suerte para esta temporada y sobre todo disfrutar mucho. Vale, muchas gracias. Nada, vosotros. Alcañín, equipo campeón, de triunfo siempre en vos, ha habido de victoria. Alcañín, negro y blanco blason, que brilla cual estrella en el bajo aragón. En el campo no tienes rival, pues sabes doblegar al cielo con brincante. Con fineza y arte singular, tú debes conseguir la victoria. Gracias.